Santo oral del primero de mayo, José Obrero Santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Se cristianizó a una fiesta que había sido hasta el momento la ocasión anual del trabajador, para manifestar sus reivindicaciones, su descontento y hasta sus anhelos. Fácilmente en las grandes ciudades se observa un paro general, y con menos frecuencia se podía observar las consecuencias sociales que llevan consigo la envidia, el odio y las bajas pasiones repetidamente soliviantadas por los agitadores de turno. En nuestro occidente se aprovechaba también ese momento para lanzar reiteradas calumnias contra la iglesia que era presentada como fuerza aliada con el capitalismo y consecuentemente como el enemigo de los trabajadores. Fue después de la época de la industrialización cuando toma cuerpo la fiesta del trabajo. Las grandes masas obreras han salido perjudicadas con el cambio y aparecen extensas masas de proletarios. También hay otros elementos que ayudan a echar leña el fuego del odio, la propaganda socialista comunista de la lucha de clases. Era entonces una fiesta basada en el odio de clases con el ingrediente del odio a la religión. Calumnia dicha por los que, en su injusticia, quizás tengan vergüenza de que en otro tiempo fuera la iglesia la que se ocupó de prestar asistencia a sus antepasados en la cama del hospital en que murieron. O quizás lanzaron esas afirmaciones, aquellos que, un tanto frágiles de memoria, olvidaron que los cuidados de la enseñanza primera los recibieron de unas monjas que no les cobraban a sus padres ni la comida que recibían por caridad. O posiblemente repetían lo que oían a otros sin enterarse de que son la iglesia aquellas y aquellos que, sin esperar ningún tipo de aplauso humano, queman sus vidas ayudando en todos los campos que pueden a los que aún son más desafortunados en el ancho mundo, como Calcuta, territorios africanos pandemiados de sida o tierras americanas plenas de abandono y de miseria. Allí estuvieron y están, dando el amor que disfrutan, ayudando con lo que tienen y con lo que otros les dan, consolando lo que pueden y siendo testigos del que enseñó que el amor al hombre era la única regla a observar. Y son bien conscientes de que han sido siempre, y son hoy los débiles, los que están en el punto próximo de mira de la iglesia. Quizás sean inconscientes, pero el resultado obvio es que su mala propaganda daña a quien hacer bien, aunque con defectos y desde luego deseando mejorar. El día primero de mayo de 1955, el Papa Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero, una fiesta bien distinta que ha de celebrarse desde el punto de partida del amor de Dios y de pasar a la vigilancia por la responsabilidad de todos y cada uno al amplísimo y complejo mundo de la relación con el prójimo basada en el amor, desde el trabajador al empresario y del trabajo al capital, pasando por poner de relieve y bien manifiesta la dignidad del trabajo, don de Dios y del trabajador, imagen de Dios, los derechos de una vivienda digna, a formar familia, al salario justo para alimentarla y a la asistencia social para atenderla, al ocio y a practicar la religión que su conciencia heredicte. Además se recuerda la responsabilidad de los sindicatos para el logro de mejoras sociales de los distintos grupos, habida cuenta de las exigencias del bien de toda la colectividad y se aviva también la responsabilidad política del gobernante. Todo esto incluye, y mucho más, la doctrina social de la iglesia, porque se toca al hombre al que ella debe anunciar el evangelio y llevarle la salvación. Así mantuvo siempre su voz la iglesia y quien tenga voluntad y ojos limpios lo puede leer sin tapujos ni retoques en muchos documentos expedidos por la iglesia. Dar doctrina, enseñar dónde está la justicia y señalar los límites de la moral. Recordar la prioridad del hombre sobre el trabajo, el derecho a un puesto en el tajo común, animar a la revisión de comportamientos abusivos y atentatorios contra la dignidad humana es su cometido para bien de toda la humanidad y son principios aplicables al campo y a la industria, al comercio y a la universidad, a la labor manual y a la alta investigación científica. Es decir, a todo el variadísimo campo donde se desarrolla la actividad humana. Nada más natural que fuera el titular de la nueva fiesta cristiana, José, esposo de María y padre en funciones de Jesús. El trabajador que no lo tuvo nada fácil a pesar de la nobilísima misión recibida de Dios para la salvación definitiva y completa de todo hombre. Es uno más del pueblo. El trabajador nato que entendió de carencias, supo de estrecheces en su familia y las llevó con dignidad. Sufrió emigración forzada, conoció el cansancio del cuerpo por su esfuerzo, sacó adelante su responsabilidad familiar. Es decir, vivió como vive cualquier trabajador y probablemente tuvo dificultades laborales mayores que muchos de ellos. Se le conoce en su tiempo como José el artesano y a Jesús se le da el nombre descriptivo de el hijo del artesano. Y por si fuera poco, los designios de Dios cubrían todo su compromiso. La fiesta sugiere honra a Dios, descanso y regocijo. Pues ánimo, honremos a Dios santificando el trabajo diario con el que nos ganamos el pan. Descansemos hoy de la labor y disfrutemos la alegría que conlleva compartir lo nuestro con los demás. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.